Pregúntale que tan lejos estamos de la playa Mira a ella Que veo tu con la más gorda La que va adelante la coja ¿No hace falta para la playa o? No Hola, hola mi gente linda Bueno, les cuento que estoy llegando a la playa El Espino Aquí en el departamento de San Miguel Aquí en El Salvador Mi gente, mire pues Estamos entrando a playa El Espino Esto queda en el municipio de Ucara Aquí en San Miguel El Salvador Mi gente, Ucuarán Me están corriendo La verdad se me ha dificultado mucho Pronunciar los nombres de por acá Del Salvador Pero bueno, ahí se hace lo que se puede Mi gente Playa El Espino Estamos llegando Que emoción Bueno, les cuento que la verdad Esto no lo teníamos programado Simplemente veníamos al departamento A la ciudad de San Miguel Y miramos un site que decía Que playa El Espino Y bueno, por ahí agarramos Y ya estamos llegando aquí A la playa Ya les voy a mostrar la playa El Espino Ya viene siendo como la tercera playa Que he conocido Bueno, y las que me faltan Porque no me pienso ir sin conocer Otra playa más Vaya El Espino Bueno, mi gente bonita Les cuento que ya Alcancé a visualizar la playa Y está preciosa Pero aquí seguimos buscando parquear Para poder irnos a deleitar de la playa Miren pues qué belleza Hacia allá Hacia allá Hacia allá Bueno, mi gente Finalmente Ya llegué Ya Ay, Dios mío Nunca había visto tantas veces el mar Qué emoción Miren pues Estamos aquí en playa El Espino Mi gente Aquí en el departamento de San Miguel Aquí en El Salvador Miren qué vista más preciosa Y saben qué es lo más impresionante de todo esto Que no tenía nada programado O sea, no veníamos para la playa Hoy no era día de playa Porque la verdad veníamos Era San Miguel Hacer una Este de De documentos Con la señora Y de un momento a otro Miramos un sign De que decía Playa El Espino A tantos kilómetros Y bueno Decidimos entrar hacia acá Y la verdad Fue la mejor decisión Porque miren qué belleza Por Dios bendito ¿Cuándo en mi país Yo puedo ir a conocerla En la playa Así como de De una forma Así como Hemos venido hoy A conocer la playa Bueno Bueno miren Aquí sigo Bueno mi gente Aquí estamos en playa El Espino ¿Cómo se llama señora Suena? San Miguel Ucuarán En San Miguel Ucuarán Y yo nuevamente Mi gente Me estoy deleitando Con una deliciosa Mariscada Miren pues Tiene esto Tiene esto Tiene esta Bueno Esta Desde que nos Nos la ofrecieron Nos la ofrecieron Sin ¿Cómo se llama? Langosta Mi gente Esta A diferencia De las otras Pues esta No tiene langosta Desde que nos la ofrecieron Nos la ofrecieron Sin langosta Pero tiene Camaroncito Chiquitico Miren pues Está súper deliciosa Y acompañada Con una horchata Mi gente Miren pues Qué delicia ¿Cómo se llama? Gracias por ver el video Gracias por ver el video